Cuat Club Trujillo, última detalle es en Valle Alto, ubicado en Alto Moche, con miras al próximo Circuito Nacional de Cuatrimotos, que se desarrollará en nuestra ciudad. El reconocido Quique Humbert confirmó la presencia de destacados pilotos para la primera fecha del Nacional. Un campeonato nacional de primera, pilotos de todo el Perú, tenemos pilotos limeños, estaban presentes los cuatro pilotos que corrieron en Cuatrimotos el Dakar también, van a venir por aquí a visitarnos, algunos a correr, otros como invitados especiales. El evento se desarrollará este 2 de junio, a partir de las 10 de la mañana. Los organizadores confirmaron que será un gran evento en todas sus categorías, por lo que se espera la participación de 30 pilotos. Lima invitados que sin duda van a hacer que el espectáculo esté garantizado para todo el mundo. Luego tenemos en la categoría expertos un invitado de Argentina, Lucas Uvino, que está llegando este 26 ya para empezar a entrenar. En la categoría pre-expertos ya se alistan Estefano Césaro y Gonzalo Palacín. Hola amigos de UCB, estamos ahorita con un piloto limeño que ha venido a entrenar este fin de semana, es el piloto Estefano Césaro, está aquí con nosotros. Y bueno, Estefano, cuéntanos cuáles son sus expectativas para esta carrera. Bueno, ¿qué tal? La verdad estoy bien emocionado con el circuito, han hecho un buen trabajo, gracias Quique, sé que todos han apoyado. Estamos preparándonos bastante fuerte, entrenándonos físicamente, esto va a servir para mi preparación porque yo voy a correr en la car series, y de hecho el quad cross sirve bastante para prepararnos físicamente, el ejercicio cardiovascular y todo lo necesario para este tipo de competencias. Asimismo, quien espera iniciar con pie derecho, su participación en la categoría Juniors es Patrick Alarcón, piloto trujillano de solo 13 años, quien espera llegar lejos. Espero una victoria más, yo sé que no es fácil, porque los competidores son fuertes, y espero también tener una victoria más. Gracias. 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 Gracias.